Música Legalmente conformada y en base a eso nosotros estamos trabajando y no podemos exigir tampoco pues privilegios sin trabajar para poder exigir derechos tenemos deberes y no vamos a exigir nuestros derechos haciendo pagos, haciendo plantones porque no es correcto y no estamos para eso hay algo más importante que esa seguridad pública nosotros estamos comprometidos no nadamos con las instituciones más que nada con el pueblo nos interesa, nosotros somos vigilantes y debemos de cuidar nuestro municipio esa es nuestra finalidad pero también queremos que de parte de ustedes que son nuestros manos, nuestros jefes también sean conscientes del trabajo que estamos realizando que con gusto lo hacemos y lo seguiremos haciendo sin causarle problemas a nadie porque no es nuestro fin nada más que les pedimos un poco de comprensión que nos correspondan como debe de ser miren, ustedes saben siempre les he dicho que les valoro mucho siempre se los he comentado los valoro mucho ¿por qué? porque han desempeñado un buen trabajo al menos lo hablo durante nuestra administración que es lo que nos corresponde en el área administrativa no hemos adquirido equipo pero al menos ante eso hay que ver que tenemos parque vehicular para trabajar en seguridad pública, en protección civil en tránsito entonces yo les valoro mucho de eso que no les quepa la menor duda que es un reconocimiento amplio y pleno hacia ustedes por ese gran desempeño protección civil durante la contingencia no ha recibido ni siquiera un reconocimiento un bono por ese gran trabajo que hicieron durante la contingencia los días de ayunado igual son menos pero ahí están como ustedes dicen porque están dándole un servicio a la ciudadanía porque lejos de todo el compromiso es con el pueblo y se los valoro y yo aquí el compromiso es como se los he dicho que a partir de este mes de febrero sus pagos serán puntuales quincenales se ha hecho la reserva precisamente para ellos en la administración que nos den el mes de marzo se estarán adquiriendo para que en los primeros días del mes de abril ustedes tengan un uniforme para que andemos uniformados durante la febrera eso es importante y en otro sentido no se preocupen que el compromiso de que el día 28 esté cubierto Saguinaldo es un compromiso que les voy a cumplir aún así se lo garantizo comandante aún así aunque el gobierno no nos preste veremos qué hacemos si conseguimos préstamos con otras empresas o algo qué hacemos pero el pago de Saguinaldo para el día 28 está garantizado ayúdenme de esa manera como siempre lo han hecho y créanme que poco a poco ojalá y nos dé la oportunidad nuestra administración en estos siete meses que nos restan para que podamos buscar la manera de que antes de irnos dejemos un incremento salarial el día jueves la semana pasada el teniente barrios el subteniente Raimundo y el capitán vecino yo entiendo también la postura de ellos no pueden cargar con todo el peso de nuestra de una responsabilidad que en efecto pues es nuestra es del presidente del síndico y en a lo mejor en menor medida de los regidores ayer me decía Raimundo esto generó cierta inconfundidad porque piensan algunos que el grupo que acudió a sindicatura hizo algún tipo de arreglo digo de manera muy clara estamos en una institución seria aquí no hay arreglos en los curitos ni hay canonquías particulares estamos en una administración de subsistencia yo así le llamo porque la crisis financiera por la que atravesamos pues prácticamente nos permite ir subsistiendo nada más a veces pagamos de manera puntual el salario a veces lo hacemos con cierto retraso algunos malos elementos los hemos ido separando de la institución y yo creo que en términos generales tenemos la aceptación de ustedes porque han sido han sido acciones razonables también quiero ser muy puntual en señalarles que esto de alguna manera para un servidor era previsible cuando llegamos a la administración nos hicimos cargo de muchos gastos que probablemente la mayor parte de los ciudadanos no se enteraron uno de ellos yo recuerdo precisamente fue el pago del aguinaldo no solamente de seguridad pública el personal en general la administración saliente tiene la responsabilidad de dejar etiquetado el 75% del aguinaldo de cada una de las áreas en el caso de nosotros en 2012 no fue así y la administración entrante es decir nosotros tuvimos que asumir esta responsabilidad tuvimos que asumir también el pago del programa de fertilizantes porque había un gran boquete y eso nos significó varios millones de pesos el presidente yo creo que estamos obligados a ser muy claros en ese sentido pagamos el fertilizante que la administración anterior le quedó de ver a los campesinos pagamos un adeudo histórico con la comisión federal de electricidad de 6 millones de pesos y este bueno pues ustedes saben que la relación con esa institución no ha sido nada fácil a veces nos cortan la luz a veces a veces nos reanudan el servicio pero bueno aquí estamos y pues yo me uno a ese esfuerzo vamos a tratar de cerrar bien estos meses de la administración y cuidar cuidar que las carencias que tenemos no vayan a reflejarse en los bolsillos de la planta laboral pues yo los yo los le reconozco sobre todo la lealtad 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 Gracias por ver el video.